Ivania Álvarez, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, aseguró que la crisis que vive Nicaragua continúa afectando la economía de los nicaragüenses, sobre todo al 60% de la población menores de 40 años. La crisis ha venido paulatinamente generando unas cifras de desempleo, muchos hablan hasta de medio millón desde la crisis, entonces todo esto ha afectado, sabiendo que en Nicaragua el 60% son menores de 40 años, inclusive estamos perdiendo la línea del bono demográfico que se hablaba en un momento, que el 60% eran inclusive menores de 35 años, entonces en este momento Nicaragua se encuentra en una crisis que la salida es política, porque el tema de las sanciones agudiza el desempleo sin duda, el tema de las sanciones ha agudizado, del decaimiento de la economía y estas sanciones han venido por el alto índice de represión, de crímenes de lesa humanidad, bueno y todo lo que sabemos que ha pasado desde la crisis de abril. La única salida que se encuentra ahorita es política, es que no hay inversión en este país porque no hay un clima de inversión, el clima de inversión tiene que ver con la seguridad, con los pronósticos a futuro y en este momento ningún empresario de fuera ni de dentro ve con buenos pronósticos a Nicaragua, entonces la salida pasa por una salida política. Por eso nosotros creemos que aunque implementemos planes desde hoy, mientras no se le dé una salida política a este país no vamos a tener buenos resultados económicos, pero sí el plan de nación debe incluir las propuestas económicas para la salida de la crisis, por ejemplo un gran golpe que también que han tenido no solo algunas empresas sino el país como tal es la pérdida de mano de obra calificada, porque no solo estudiantes sino gente preparada que le generaba a este país ingreso ha tenido que irse al exilio y está generando riquezas afuera y aunque bien mandan remesas y significan un montón de ingresos para el país, pues un país no va a desarrollar de forma equitativa solo con remesas, ¿por qué? porque la gente los ocupa básicamente para comer y no hay inversión en educación, no hay inversión en infraestructuras de vivienda y mucho menos hay inversión de ahorros o demás que podamos cuantificar, la gente no le da para ahorrar, pues lo que le mandan es para la comida. El desempleo en el país está obligando a muchos jóvenes a emigrar y algunos en su desesperación a ingresar a bandas delincuenciales, dijo Ibania Álvarez. Para Noticias 12, Castalia Zapata.